Bien, vamos ahora a cambiar totalmente de tema y mostrarle estas imágenes de un adolescente que manejó un auto y terminó impactando, véalo, contra esta camioneta gris. Esto por supuesto causó alarma entre los vecinos, salieron inmediatamente a ver qué estaba sucediendo en las calles. Las cámaras de seguridad registraron todo este accidente. Esta camioneta blanca aparece a toda velocidad e impacta contra este vehículo gris que estaba allí en la calle estacionado. El cual además derrumbó ese árbol que ven ahí, estaba atrás, lo derrumba totalmente. Tras el impacto este menor de edad desciende totalmente asustado por supuesto, se agarra la cabeza, dice por Dios que he hecho, he tomado el carro prestado de mi padre sin permiso, no tengo licencia de conducir. Y ahora, ¿qué me espera? Pues sí, efectivamente se puso a llorar, no del dolor de las heridas, sino más bien de lo que iba a ocurrir después por esta irresponsabilidad. No contaba con autorización por supuesto para conducir este vehículo y se conoció que los propietarios de ambas camionetas. Bueno, tendrían que arreglar, ¿no? Vean los daños ahí. Efectivamente. No se hace, esto no se hace. Obvio, claro que no se hace. Además, en ese momento, ¿qué habrá estado haciendo este adolescente? ¿No es cierto? Viendo la radio, viendo su celular, poniendo música, para no ver que ese camioneta estaba ahí estacionado. Gracias.